El vecino envidioso. Había una vez, una pareja de ancianos que vivía en un pequeño pueblo. Ellos no tenían hijos, pero tenían un perro al que querían mucho llamado Max. Max, siéntate, dame la pata. Buen chico, buen chico, aquí tienes. Max los amaba también. Un día, mientras el anciano estaba ocupado en el jardín, vio a Max cavando emocionado en la tierra. El anciano sintió curiosidad y comenzó a cavar en el mismo lugar con su pala. La esposa del anciano escuchó los ladridos emocionados de Max y salió a ver lo que estaba pasando. No pasó mucho tiempo cuando la pala golpeó algo duro. Creo que has encontrado algo, cariño. Lo que el anciano encontró fue un viejo cofre. Curiosamente, abrió el cofre y vio que miles de monedas de oro brillaban delante de él. ¡Ah! Esto debe ser un sueño. ¡Somos ricos! ¡No lo puedo creer! ¡Todo gracias a este perro tan inteligente! ¡Ven aquí, Max! ¡Bien hecho, chico! Sin embargo, la pareja de ancianos no se dio cuenta de que su joven vecino de al lado había visto cada detalle de lo sucedido. Un perro inteligente que encuentra un tesoro. Veamos si puede encontrar un cofre lleno de oro para mí también. Por la noche, el vecino envidioso entró por la ventana a la casa de la anciana pareja. ¡Ups! Espero que estén durmiendo. Los ancianos estaban sumergidos en un sueño profundo. El vecino usó golosinas de perro para conseguir que Max lo siguiera. ¡Te tengo! Así, sacó a Max de su casa en medio de la noche y lo secuestró. Al día siguiente, cuando la pareja de ancianos se despertó, no vieron a Max en casa. ¡Max! ¡Ven aquí, chico! ¿Dónde estás, mi perrito? Cuando los ancianos salieron al jardín a buscar a Max, el vecino envidioso los vio agitados. Hola, vecino. ¿Se perdió tu perro? Sí, hemos buscado en todas partes, pero no encontramos a Max. ¿Lo has visto? Sí, corría hacia la ciudad por la mañana, detrás de un gato. La pareja de ancianos fue a la ciudad a buscar a su perro, pero el vecino envidioso había escondido al perro en su propia casa. Y una vez que la pareja de ancianos se había ido, se lo llevó a su jardín. ¡Ja, ja, ja! Sigue por aquí para mi jardín. Tenía sujetado al perro con una cadena para que no pudiera escapar. ¡Vamos, perro inteligente! ¡Cava hasta que encuentres un tesoro o nunca volverás a ver a tus dueños! Max comenzó a olfatear tristemente. Después de un rato, se detuvo y comenzó a ladrar persistentemente. ¡Ajá! ¿Aquí? ¡Ah, muy bien! El vecino pensó que el perro encontró algo, por lo que comenzó a cavar de inmediato. Y, por supuesto, también encontró un enorme cofre con un tesoro. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí hay un cofre más grande que el de mi vecino. ¡Bien hecho, perro inteligente! El vecino quitó la cadena y dejó al perro en el jardín de la pareja anciana. Cuando los ancianos regresaron a casa tristemente, su querido perro Max ladró para saludarlos. ¿Max? ¡Oh, aquí estás! ¡Estábamos tan preocupados por ti, Max! Esa misma noche, el vecino envidioso llegó a la casa de la pareja con gran codicia. Estoy muy contento de que haya encontrado a su perro. Debe estar muy cansado de buscarlo. ¿Qué le parece si le ayudó y lo sacó a dar un paseo hoy? Así pueden descansar. ¡Oh, qué considerado eres, vecino! Max es amigable y cariñoso. Por supuesto que puedes ir con él a dar un paseo. El vecino envidioso llamó a Max. Pero Max dio unos pasos adelante y comenzó a hablar. ¡Este hombre es malo! ¡No caeré a ninguna parte con él! Al escuchar al perro hablando como un humano, el vecino envidioso quedó impresionado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede hablar tu perro? La pareja no escuchó la voz de Max. ¡Ja, ja, 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 ja! Ellos solo escucharon sus ladridos. Así que pensaron que el vecino estaba bromeando. Si por hablar te refieres a ladrar, entonces sí habló. Pero todos los perros ladran. ¿Por qué te sorprende esto? Pero, 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 no, no ladró. Hablaba como un humano. Lo juro. Tal vez eres tú el que necesita un poco de descanso, vecino Estás escuchando perros que hablan El vecino envidioso regresó a casa perturbado Tan pronto como se despertó al día siguiente Fue a la casa de la pareja de ancianos de nuevo Vime a disculparme por ayer Hoy estoy mejor ¿Dónde está Max? Me alegro que te estés recuperando, vecino Max, vamos chico Max vino corriendo y cuando vio al cruel vecino, volvió a hablar ¡Uf! ¡Qué envidioso y mal vecino eres! ¿Qué estás haciendo aquí de nuevo? El vecino no pudo ocultar su sorpresa y comenzó a sudar frío ¿Qué? ¡No, no! ¡Habló de nuevo! ¡Su perro ha hablado como un humano de nuevo! Sin embargo, la pareja escuchó a Max ladrar normalmente ¡Ah, vecino! Creo que deberías ver a un médico ¡Ah! Esto es una trampa ¡Brujería! ¡Hechicería! Y tu perro mágico me está haciendo parecer loco ¡Lo sé! Max es solo un perro normal Mi esposo y yo no somos magos ni brujos Sé que su perro mágico encontró un cofre lleno de oro en su jardín Pero fue solo suerte, vecino ¡Ja, ja, ja! No fue solo suerte Y yo voy a demostrarlo no solo a ustedes Lo haré frente a todo el pueblo Así todos verán que ustedes son magos y serán expulsados de aquí Y su perro será mío también ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando el vecino envidioso salía de la casa La pareja de ancianos pensó que estaba loco Después de un rato El vecino envidioso regresó a la casa de la pareja con varias personas ¡Aquí están los hechiceros! ¡Vean! ¡Y ese es el perro mágico! Querido anciano Creo que nuestro vecino no está bien Habla como si hubiese perdido la razón Señor Esta pareja ha vivido en nuestro pueblo por mucho tiempo Son de buen corazón Si dices que son hechiceros, demuéstralo De lo contrario, no nos hagas perder el tiempo El vecino envidioso señaló a Max como prueba de lo que estaba diciendo Dime algo ahora, perro mágico ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame decirte Eres un envidioso y mal vecino ¡Ja, ja, ja! ¿Ven? ¡Una prueba para ustedes! ¡Un perro que habla como un humano! El anciano y los aldeanos se miraron con asombro ¿De qué estás hablando, vecino? Estoy hablando del perro? ¡Habló! Simplemente habló como nosotros ¿No lo escucharon? No, no lo creo Suena como cualquier otro perro Simplemente ladró Pero, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No lo escucharon hablar? Los aldeanos también dijeron que el perro acababa de ladrar Es un perro mágico que encuentra cofres de tesoro Créanme Los perros tienen buen olfato y pueden encontrar muchas cosas en el suelo, señor Sí Fue solo una coincidencia que él encontró un cofre de tesoro para nosotros Estábamos cavando en el jardín No, 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 no ¡No fue una coincidencia! Así que el envidioso vecino les dijo a todos cómo había secuestrado al perro Le hizo cavar en su propio jardín Y el perro también encontró un cofre del tesoro para él ¿Qué? ¿Secuestraste a Max? El vecino envidioso abrió el cofre del tesoro que el perro había encontrado delante de todos Y vio que estaba lleno de arena en lugar de oro ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¡Esto es imposible! Esto no es más que robo y calumnia Ya no eres nuestro vecino Sal de nuestro pueblo inmediatamente El vecino envidioso inclinó la cabeza y abandonó el pueblo avergonzado Sé que son buenas personas No te preocupes, nuestro pueblo será un lugar más seguro ahora Especialmente para su perro, Max Gracias, querido anciano Después de todo lo que había sucedido Max hizo que todos lo amaran con alegría y emoción ¡Ay! ¡Qué dulce eres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien por ti! ¡Buen cachorro! A partir de ese día, la pareja de ancianos vivió una vida tranquila con su querido perro Max ¡Uf, uf, uf! ¡Los amo tanto, querida familia! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Qué? ¿Dijiste algo, querida? No, pensé que dijiste algo también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel Su madre había muerto cuando eran bebés Vivían con su padre en una cabaña en el bosque Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador Y se ocupaba de los niños al mismo tiempo Un par de años pasaron Y siendo incapaz de balancear el trabajo y cuidado de dos niños Su padre decidió volver a casarse La esposa del leñador era de una familia rica Ella odiaba el hecho de que eran pobres Y que tenían que vivir en una pequeña y vieja cabaña en el bosque Tampoco le gustaba cuidar a sus hijastros en lo absoluto En una noche fría de invierno al prepararse para ir a la cama Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida Si no nos deshacemos de estos niños nos moriremos de hambre Su padre se opuso furiosamente No hay necesidad de discutir Ya me decidí Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí Al oír esto Gretel comenzó a llorar Su hermano Hansel la consoló No te preocupes Gretel Ya encontraremos el camino de regreso a casa Más tarde esa noche Hansel escapó Y recogió el mayor número de piedras que pudo en sus bolsillos Por la mañana todos empezaron a caminar hacia el bosque Su padre les dijo que iban de excursión familiar Mientras caminaban sin que nadie se diera cuenta Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino de vuelta Por la tarde su padre y su madrastra encendieron una fogata Y les dijeron que volverían pronto Se alejaron y desaparecieron en el bosque Por supuesto Ellos no regresaron Cuando la noche cayó Horribles sonidos de animales salvajes del bosque Comenzaron a escucharse alrededor de ellos Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena Entonces comenzaron a seguir las brillantes piedras con la luz de la luna Y se dirigieron hacia la casa Bien hecho Hansel Qué inteligente fuiste Cuando los niños llegaron a casa Su padre estaba muy feliz y sorprendido al mismo tiempo Su madrastra también actuó como si estuviera feliz Pero en el fondo no había cambiado su decisión Estaba muy molesta de que hubieran regresado Después de tres días La madrastra trató de deshacerse de ellos nuevamente Esta vez por la noche Puso llave a la puerta de Hansel y Gretel Y no le permitió a Hansel recoger piedras otra vez Pero Hansel era un muchacho inteligente Cuando caminaban hacia el bosque por la mañana Esta vez dejó caer migas de pan Que había puesto en su bolsillo la noche anterior Y de nuevo dejó un rastro devuelto a casa Alrededor del mediodía su padre y madrastra Inventaron una excusa y se fueron Dejándolos solos en el bosque de nuevo Al darse cuenta de que no iban a volver Hansel y Gretel querían comenzar a caminar de vuelta a casa Antes de que oscureciera Pero esta vez No pudieron encontrar el rastro que dejaron Ya que todas las migas de pan Se las habían comido los pájaros Gretel se puso a llorar Por primera vez Hansel también se sentía desanimado Esta vez los niños estaban realmente perdidos Sin comida y con mucho miedo Pasearon por el bosque durante tres días En el tercer día Vieron un pájaro tan blanco como la nieve El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos Se olvidaron de su hambre por un momento Y comenzaron a seguirlo El pájaro los llevó frente a una pistolesca y extraña casa La casa tenía paredes de pan Un techo de pastel Y ventanas de caramelo Y estaba cubierta con crema de colores por todas partes Hansel y Gretel no podían creer lo que veían La casa se veía increíblemente deliciosa Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban Y empezaron a correr hacia la casa Justo cuando iban a darle una mordida a la casa Se oyó una voz desde el interior ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta Cuando le contaron todo lo que había sucedido Se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar El interior de la casa era muy distinto al exterior Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad Pero ya que estaban tan cansados y hambrientos A los niños no les importó mucho La anciana trajo todo tipo de comida y postres para ellos Y los niños probaron cosas que nunca habían comido antes Esa noche durmieron en la cama más suave que jamás habían visto Cuando despertaron por la mañana La anciana no estaba allí Ellos miraron a su alrededor Al final del pasillo vieron una pequeña puerta Al abrir la puerta encontraron dentro cajas llenas de oro y tesoros Estaban muy sorprendidos por supuesto Hansel quería entrar para ver más de cerca Y justo en ese momento se oyó su voz otra vez ¿Y qué creen que están haciendo? Al darse la vuelta Los niños vieron a la bruja de pie frente a ellos Al parecer La anciana era una bruja que atrapaba niños en su calabozo Engañándolos con una casa de pasteles y dulces Los niños trataron de huir Pero la puerta estaba cerrada con llave La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula Luego arrastró a Gretel a la cocina Tu hermano está muy flaco Cocina comida para él y hazlo engordar Cuando él esté en buena forma será una deliciosa comida para mí Pero ni se te ocurra comer nada Toda la comida es sólo para él Sin alternativa Gretel hizo lo que pidió Afortunadamente Hansel era un muchacho inteligente y sabio Él decidió engañar a la malvada bruja Cada noche mientras la bruja dormía Él cavaba un agujero en el suelo de la jaula La bruja pesaba a Hansel para ver si había subido de peso o no Pero Hansel no se comía la comida que cocinaba su hermana Sino que la enterraba en el agujero que había acabado Mientras tanto la bruja le exigía a Gretel cocinar más Esto se prolongó durante días hasta que finalmente la bruja se cansó ¡Gordo! ¡Flaco! ¡No me importa más! ¡Hoy cocinaré un pastel de Hansel! Dirigiéndose a Gretel Mira el horno para ver si la masa ya se cocinó lo suficiente A pesar de tener miedo Gretel también era una niña lista al igual que su hermano Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro No puedo meter mi cabeza allí para ver la masa Se quejaba Gretel La bruja la hizo a un lado y metió la cabeza en el interior Gretel con todas sus fuerzas empujó a la vieja bruja dentro del horno y cerró la puerta Gretel sabía el lugar donde la bruja ocultaba las llaves Corrió de inmediato y rescató a Hansel de la jaula Las llamaradas del horno cubrieron toda la casa Hansel y Gretel huyeron de la casa que ardían llamas en el bosque Pero no sabían a dónde ir Un poco más tarde llegaron a un río Un cisne gigante los llevó uno por uno al otro lado del río Los niños mirando a su alrededor de pronto se dieron cuenta en dónde estaban Corrieron a la casa tan pronto como pudieron Al ver a sus hijos el padre estaba lleno de alegría Con lágrimas de alegría les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron Pero había otra sorpresa esperando a su padre Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja Su padre no podía creer lo que veía Todos los problemas que habían tenido se desvanecieron y vivieron felices para siempre ¡Suscríbete al canal!